¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a este epa verano como todos los días a las 9 de la noche. Majo Borges, ¿sabas? ¿Cómo estás Majo? ¿Todo bien? Muy bien. Yo creo que esto va a decaer sobre la claque, vigorizada, gritando la previa, gritando los arranques. El año pasado fue un aumento. Terminamos con una carretilla metida dentro de la escenografía. La escenografía era distinta esta. Millán le da un ataque si le llegamos a meter una carretilla acá. No, no, no. Pero el año pasado fue como en aumento llegaron a entrar cuadros. Sí. Cuadros, cinturas, ¿se acuerdan? Estamos más recatados este año. Bueno, está el Rijo con su remera rock diaria, en este caso la de Accept, una banda alemana. Impresionante. El Motel Music Box, si no me equivoco, ¿es así, Rijo? Majo. El Museo y Canal. El Museo y Carnaval. Bien, es verdad. Bien. Nos muestra la remera. Un día vamos a tener, ya dije, vamos a las colecciones de las remeras. Bueno, queremos comunicarnos con ustedes a ver dónde están, qué están haciendo. Con este día de lluvia estuvo divino, para estar durmiendo la siesta seguramente. Mucha gente especificando la lluvia por temas laborales y por temas de aflojarle un poquito el sol, ¿no? Al calor también. Nos pueden escribir, recuerden a 092-0005 y nos pueden escribir a arrobaepa.tv en Facebook, en Twitter, nos pueden seguir en Instagram en TN15 también. Bien, estábamos en la previa del programa de charlando sobre el entrevistado. Fue muy divertida la previa, había que ver la firma. Sí, y vamos a hablar de hip hop en la pista central, como un promotor del género en Uruguay, pero enseguida con Majo, que somos más o menos generacionales, nos fuimos como a las primeras incursiones de hip hop acá en el Río de la Plata, ¿no? Y llegamos a una canción que la vamos a mencionar más adelante, hablamos de Yacimel obviamente, pero no sé cómo llegamos a este muchacho que era Jordi, ¿no? Fuimos derivando de una cosa a la otra, como pasa con las buenas conversaciones, un link a otro, y llegamos a El Niño Explotado. Esa era explotación. Te voy a contar una historia, es increíble. A ver, para la gente que tiene menos de 30, seguro no tiene ni idea de de lo que estamos hablando. Nuestra productora Andrea Seri no tenía idea de lo que estábamos hablando, para nosotros era increíble, porque qué difícil ser bebé, es algo que el que lo vivió sabe de qué estábamos hablando. Fue un hit del verano del año 90 y poco, creo. Ocho, ¿no? No, no, mucho antes, mucho antes. No me acuerdo. Tendría tres años el chiquilín, capaz que 91, 92. Era un niño, un bebé, casi que un niño, no había llegado a ser niño. Y los padres, con un productor musical, lo grabaron, cantando una canción que fue un hitazo, al punto que termina sacando un disco, después otro, después otro, y termina recorriendo el mundo. Lo ves en videos de una forma muy incómoda. Era un poquito más grande y era una cosa como me asustaba que lo hubieran usado así en él. Y lo que uno suponía que era explotación de padres, un hijo, terminó siendo efectivamente explotación porque hace tres días Jordi cumplió 30 años, ¿no? 30 años tiene Jordi. Yo imagino que está en el comp, en el símil del comp. No, no. Cuando cumplió 18 años, se emancipó de sus padres porque estaba cansado de que los flotaran. En el ciudadano hubo un castillo que habían comprado con la plata que habían hecho, no sé qué. Pero sus padres se fundieron por completo, lo dejaron en mancarrota a él y apenas pudo emanciparse, lo hizo, rompió lazos con su familia. Y sí, no vas a romper lazos. Mira lo que hicieron contigo cuando tenías 3 años. Y se dedicó a la danza, ya que hice otras cosas. Y hace poco volvió. Y cantaban francés, du du de tres bebés. Se convirtió en una frase que quedó, búsquenlo en YouTube porque no tiene desperdicio el video, además. Más adelante vamos a ver el video por el que llegamos a esto. Nos vamos a despedir otra joyita de los años 90. Sí, bueno, pero ahora vamos a ir al encuentro de Alvarito Carvallo que viajó unos cuantos kilómetros, se fue hasta Maldonado, está en Portezuelo, una referencia musical. Verano tras verano es el medio y medio. Ahí está Alvarito. Se estamos viendo. Sí, en realidad están viendo a Giovanni y una demostración de flair que lleva, les diría que desde que empezó a sonar la presentación de EPA, que entró con el calentamiento. Miren cómo anda volando. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo Uruguay que se está sufriendo en Montevideo, en estos momentos de la inclemencia del clima, hay lluvia y vinimos a refugiarnos, no solo en medio y medio, sino específicamente en el bar de medio y medio. Es como un añadido que tiene este lugar desde hace dos años, un boliche que es reconocido por el festival que organiza, por la cantidad de artistas que vienen, y estamos hoy aquí justamente para hablar con uno de esos artistas, con el cual conversaremos dentro de un rato. Estoy hablando de un catalán que es Albert Pla, un individuo de una... ¿cómo decirlo? A ver, hace performance, por decirlo de alguna manera, porque no es solo músico, sino que son casi que representaciones teatrales cuando él actúa, que tiene un discurso fuertemente combativo, basta recordar algunas canciones como La Dejo o No La Dejo, que es una letra de la historia de un hombre que no se anima a dejar a su novia que es terrorista, por ejemplo, o tiene algunas críticas a las generaciones de los 20 y 30 años españolas, en 20 genarios, por ir tirando algunas referencias sobre él, o la colilla, que es la historia de una colilla de cigarro que cae del lado estadounidense de la frontera entre Estados Unidos y México, y termina haciendo arder todo el país del norte. Con ese individuo estaremos conversando dentro de un ratito, ahora vuelvo con ustedes, me voy a poner a conversar con Giovanni, capaz que, en fin, me logro hidratar un rato. Muy bien, Alvarito, ahora vamos a estar contigo, entonces, y con Albert Pla, nada menos que... Para mí está bueno contar que no es un entrevistado fácil, Albert Pla. No, a mí me lo... Requiere hacer kilómetros para ir hasta el parador medio y medio, es una maravilla. Ahí vi, no sé, el año pasado, Adriana Varela, María Gadú, pero además, el coraje de Alvarito, porque es un entrevistado fuerte. Es un tipo muy interesante. La primera vez que lo vi en vivo fue en la segunda sala del plaza, la más chiquita. Central. Sí. Yo también lo vi. Y era un tipo de una presencia arrolladora, performáticamente hablando, ¿no? Aparte de su música. Pero me tocó también entrevistarlo. Y le gusta jugar en las entrevistas. Claro. No nos estábamos atajando. No, 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 no. Para mí está bueno contar a la gente esas cosas, porque hay entrevistas... Para mí, a veces, cuanto más brillante es el entrevistado, más difícil es entrevistarlo, porque a alguno le gusta jugar contigo y hacértela difícil. Cosa que también tiene su gracia. Es divertido, no sé. Un Leo más Lía es un tipo muy difícil de entrevistar. Un Ricky Musso, que es una maravilla de músico y de persona, también es difícil de entrevistar, porque hay que seguirle la locura que tiene. Bueno, Albert Pla es uno de esos, así que yo aplaudo el coraje de Alvarito. Bien, eso va a ser más adelante. Lo agarrará Albert Pla en un mano a mano en medio y medio. Ahora vamos al primer tape, ¿te parece, Majo? Sí, anduvimos por el Museo de las Migraciones, porque se abre un taller ahora ideal para los que andan con ganas de hacer ahora en verano sobre la muralla, que se encuentra ahí como parte del Museo de la Muralla de la Ciudad Vieja. No solo se puede ver la muralla, se puede conocer la historia, sino que también se pueden ver objetos que rescataron cuando hicieron esas excavaciones. Veanlo. Nosotros tenemos una propuesta educativa de verano que va a abarcar a diverso público de diversas edades. Comienzan el 18 de enero con niñas y niños en etapa escolar, digamos de 5 años a 11, 12 aproximadamente. Luego tenemos el 25 de enero para público adulto y el 26 de enero para público adolescente. El horario va a ser siempre el mismo, 14 y 30 horas, y el taller se llama La Muralla de Montevideo y su valor arqueológico. La idea del taller justamente es dar a conocer, ¿verdad?, el valor histórico y patrimonial de lo que son estos restos mayores visibles de muralla que rodeaba el Montevideo colonial y a través de ella hacer una serie de propuestas lúdicas, creativas, de expresión plástica, que tienen que ver con la muralla y con los personajes de ese Montevideo tan antiguo desde el siglo XVIII. Si bien el taller tiene el mismo nombre y la propuesta es la misma, lo que va a cambiar es la metodología y las instancias lúdicas de tratar el tema. Por ejemplo, con el público adulto, que nosotros estamos incursionando mucho con ese tema, ya hemos hecho talleres, ellos quedan muy fascinados con el tema de la muralla y con el recorrido inicial. Se le pueden obviamente brindar un montón de datos que con el público infantil no porque no tiene sentido, porque no les interesa. El público adulto es muy curioso, pregunta, bueno, de quién era este terreno, qué pasó en esos tres siglos de descubrimiento desde la muralla hasta la actualidad. Bueno, todo ese tipo de datos que le interesa mucho y a raíz de eso, bueno, van a ser actividades también plásticas o de literatura. A raíz de unos textos que vamos a trabajar, que son unas crónicas del siglo XVIII, crónicas de Isidoro de María, que son justamente diversos relatos del Montevideo antiguo. Entonces, como puntapié inicial para escribir, reflexionar, interpretar, vamos a trabajar con esas crónicas y también con cerámica optativa, ¿no? ¿Por qué con cerámica optativa? Porque no solo la muralla es lo que mostramos, sino también la exhibición de objetos encontrados durante la excavación arqueológica. Este predio pertenece al Banco de Seguros del Estado y en el año 2006, un grupo de estudiantes de arqueología dirigidos por la licenciada Elizabeth Tonega, realiza, pide permiso y realiza el hallazgo arqueológico y además de encontrar este resto de 60 metros de muralla visible, encontraron una serie de objetos que los clasificaron desde el siglo XVIII al siglo XX. Entonces, vamos a mostrar esos objetos y a raíz de ellos es que vamos a hacer una propuesta de cerámica que también a algunos les gusta mucho y que da para despertar la imaginación. Nosotros, actualmente, donde está el espacio exterior del museo es donde estaba el foso de esa parte defensiva llamada Batería de San Pascual, que iba del Cubo del Norte al Cubo del Sur, o sea, atravesaba casi todo el sistema defensivo de la ciudad. En esta parte del sistema defensivo, llamado Batería de San Pascual, porque cada parte del sistema tenía nombres diferentes, es donde se encuentra este espacio arqueológico, histórico y además de revalorización de lo que es el patrimonio de todos, que es la idea de estos talleres y la idea de toda visita de la persona que venga al museo. Apelo a la memoria colectiva porque yo, la verdad, que no tengo muy claro si sigue abierto el boliche de la muralla, que estaba sobre la calle de Buenos Aires y justamente tenía un pedazo de la muralla. En el fondo, de donde tocan las bandas, atrás estaba un fragmento de la muralla. No sé si fui a ese boliche, estaba intentando hacer memoria, no sé si fue, capaz que alguno de los televidentes nos puede escribir al 092000005 y nos puede decir si fue al boliche, si saben algo de la historia. Un pedazo de historia viva ahí. Divino. Y recordemos también que queremos, como el año pasado, los atardeceres. Los atardeceres que vieron ustedes por ahí, a mí me gustan también los atardeceres nublados o los del día de lluvia, ¿no? Porque si no, los del sol son todos muy igualitos. Hoy juega mucho una foto en particular que fue de una nube que estaba muy baja que antecedió a la tormenta, por lo menos acá en Montevideo, ¿no? No sé cómo estuvo en el resto del país y también la tormenta jugó fuerte por ahí. Y si hubo presencia de esas nubes, viste, que parece que se te vienen encima, y seguramente si hubo la gente le sacó fotos. Mándelas también que la pasamos. Exacto. A la vuelta a la pausa hablamos de Hip Hop con nuestro entrevistado de hoy. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está con nosotros el Chili, Fernando Riccieri. ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Vamos a ir desglosando al personaje a medida que vayamos hablando. ¿Cómo no? Para empezar, un promotor de la cultura hip hop en Uruguay, pero también del género, de alguna forma un transmisor de lo que pasa afuera, presentándolo acá adentro en el país, ¿no? Aparte de organizar los premios de hip hop ya hace algunos años. Y un tipo que, lo contaba recién, ¿no? Estás en la vuelta de género de la década del 90 a primera mitad de la década del 90. O sea que viste la evolución del género hip hop en todo su desarrollo, ¿no? Sí, salvo un pequeño periodo que estuve en España viviendo, de 2002 al 2010. Pero sí, se vio el periodo. Y nada, es súper lindo ver ese proceso. Sí, y todo esto vos de alguna forma lo condensás y lo presentás a través de una plataforma que se llama El Quinto Elemento. Exactamente. El Quinto Elemento, yo creo que lo que tratamos en realidad es de acortar la brecha en la comunicación, ¿no? Que es el tema con este hip hop que en realidad es un movimiento gigante, burbujeante, que todavía se mantiene bajo la tierra aquí en Uruguay. Y necesitamos acortar esas brechas en la comunicación. La gente necesita enterarse de, bueno, de los hip hopers de aquí, los artistas, por qué hacen las cosas, qué piensan, conocerlos, más allá de sus canciones, de sus muros, de sus bailes. Y había un vacío muy grande en cuanto a esto, en cuanto a entrevistas que no fueran estrictamente de promoción en determinada radio, porque el grupo tiene, bueno, un agente de prensa que lo mueve cuando sacan un disco. Pero todo lo que hay por fuera, que no se está viendo, es gigante. ¿Qué se puede encontrar en El Quinto Elemento? Bueno, en El Quinto Elemento, en la web, lo que tenemos es, bueno, nuestras secciones con discos de descargas de rap uruguayo. Allí hay una extensa lista desde el año, no sé, 97, que es el EP de BDS, el primer EP que se larga acá hasta la fecha. ¿Eso fue lo primero de hip hop, víctima del sistema? Víctima del sistema junto con Fanyo Stupid. Es una discusión en la que yo no voy a meter mis manos, pero BDS, Fanyo Stupid, sí, son los dos primeros ejemplos de rap. Y luego empiezan a aparecer grupos como The Gump, como Critical Zone, varios grupos que estaban ahí, Barragán, hoy parte de la Teja Pride. ¿Eso está en el... Tenemos ahí discos de descargas, artículos de opinión, bueno, todo lo relativo a los premios. Y nuestro podcast, que es como, que fue como la carta de presentación, ¿no? El hacer un programa que fuese una ventana para ver el hip hop de aquí, pero también para que se conozca fuera de fronteras. Entonces, en el podcast siempre se trata de tener una entrevista internacional con un referente internacional y lograr ese intercambio, ¿no? De información. Bien. Se llama El Quinto Elemento y uno intuía que en realidad ese nombre es porque el hip hop está compuesto de cuatro elementos, ¿no? Que es el rapeo, que es lo que la gente conoce, pero también está la parte de DJ, está la parte bailable y el graffiti. O sea, son como cuatro manifestaciones que están unificadas bajo ese término. El quinto elemento vendría a ser la difusión de estas cuatro manifestaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Somos... Esto es lo que se genera, la sinergia que se genera entre esos cuatro elementos. Ahí está. Por ahí va la idea. Sí. Y de esos cuatro elementos, ¿cuál es el que está más débil? O sea, hoy día ves en las plazas a gente haciendo freestyle, improvisando. Ves mucho graffiti. Ves DJs, ves gente con bandejas. Capaz que no hay tanto baile. ¿Puede ser o sí, o también hay? Puede ser, también hay. Igual tiene que ver... Es por épocas. Es por épocas y... Por eso decía lo de burbujeantes, por el fluctúa. Y hay épocas que algo sube, otro baja y se mantiene. El baile... Mira, si bien el baile no lo estamos viendo en las calles y súper presente ahí en la población, se hacen grandes campeonatos de breaking aquí, con conexiones internacionales, con grandes organizaciones de Brasil, de Argentina, de Chile. Vienen referentes realmente del breaking internacional latinoamericano aquí a participar. Pero sobre todo se está enfocando, creo hoy, el baile en algo que es sumamente importante y que son los talleres. Talleres que se están haciendo en los barrios periféricos, en las academias, en las escuelas, en los liceos, incluso hasta en las cárceles. Y no solo en Montevideo, en diferentes departamentos. Y si bien ese baile que no lo estamos viendo tan hoy en día en manos de adolescentes ahí, súper presente, están haciendo un trabajo súper indispensable que son los niños y que es lo que va a venir. Porque todos esos talleres se nutren de centenares de niños. Centenares de niños. Que están encontrando eso, una nueva herramienta con la que afrontar la vida. De todo eso se depende que el hip hop es bastante más que rapriar. ¿Cómo le contás a alguien que está por fuera qué identifica la cultura del hip hop? ¿Qué le identifican? Es una discusión larga, es una lista larga. Yo creo que uno de los pilares fundamentales es como dicen los yankees, el be yourself, el sé tú mismo. El hip hop se trata de ser tú mismo. A través también de ese camino de ser uno mismo, va integrándose y va dejando su huella en este mundo. Indudablemente sale de una sociedad estadounidense y de barrios pobres marginados donde había que dejar una huella en el mundo. Donde había que tener un estilo particular para resaltar. Y de eso va el hip hop un poco también. ¿Y eso se replica en todos los países? ¿Uruguay ya tiene un hip hop criollo? Sí, obvio. El hip hop no es invasivo. El hip hop al contrario que como se pensaba antes, cultura invasiva que viene del norte, todos hacen lo mismo. No, no es así. El hip hop es una cultura que se localiza. Ahí donde llega agarra todo un aspecto local. Sobre todo el hip hop latinoamericano hoy en día ha hecho una redefinición del propio hip hop. Porque tiene que ver con los valores de las sociedades en donde se empieza a desarrollar. Y obviamente las sociedades latinoamericanas no son unas sociedades puras y solo para el consumo y la competencia dura y pura con el vecino. sino que tenemos otros valores más de comunidad, más sociales. Nuestro hip hop habla más de lo que nos pasa, de lo que nos pasa a nuestros vecinos. Habla más del disconformismo, pero a través de la construcción de ese disconformismo. Y en cada lugar va a ser así. El hip hop europeo tiene sus propias formas, el asiático, allí donde esté. ¿Y estamos diferenciados de una forma, por ejemplo, de lo que es Argentina? ¿Por las bases que se usan? ¿Por la temática? ¿O no? ¿O hay un hip hop rioplatense? No, yo creo que se diferencia bastante del argentino, no tenemos nada que ver en ese sentido. Y el hip hop no escapa tampoco de la definición propia del uruguayo de sí mismo. El uruguayo creo que no hay una identidad marcada, ¿no? Somos una sociedad criolla, cimarrona, en donde nos gusta un poquito de cada cosa. No nos identificamos con algo, por eso nos encantan las fusiones. El uruguayo promedio escucha rock, escucha cumbia, escucha Los Redondos, Marley, La Vela. Y todo lo que es fusionado le llega mucho más fácil. Los grupos hoy en día de hip hop, de rap uruguayos, que de seguro son más presentes en la población general, son grupos que utilizan esa fusión en su música. Entonces, desde ese punto de vista, capaz que sí. Ahí está la identidad del hip hop uruguayo, una identidad de fusión, una identidad que también tiene que ver con la jerga, con el dialecto, que también tiene que ver con la atmósfera, con el humor. Somos montevideanos, tenemos esa atmósfera un poco neti, gris, sin horizonte, parece. También eso se traslada a los jóvenes. Son las vivencias de los jóvenes y de los niños, obvio. Y después de los finales de los 80, los 90, estamos viviendo como un nuevo auge, ¿no? Cosa de muy buena salud. ¿Qué es tu hip hop ahora? Cosa de muy buena salud. En el mundo, bueno, es indiscutible, ¿no? En 40 años se ha redefinido el mundo a todo nivel cultural. Acá en Uruguay, sí, vienen olas. Yo creo que tiene que ver con ese trabajo un poco de hormiga y con los granitos de arenas que cada uno desde este hip hop uruguayo aporta. Tanto los artistas, como en este caso nosotros, produciendo eventos o creando canales de difusión. Todas las personas que han estado en esto tienen un poco que ver. Y eso se traslada después a esa sensación en la población. Ah, el hip hop está... Y bueno, pero eso tuvo que ver con determinados trabajos que tuvieron una exposición. Esa exposición creó una sensación en el ambiente. Y eso se empieza a repiquetear un poco. Y ahí vienen... Si entran al quinto elemento se puede ver una cantidad de bandas que seguro que sorprende a muchos que estén por fuera de esta cultura. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, este año en los premios, ¿no? En los premios al hip hop, esa sala llena. Que posiblemente se esperaba esos shows fuertes de los buenos modales, de 235, los grupos reconocidos, ya conocidos por el general. Bueno, se asombraron muchísimo a los que no lo conocían de escuchar grupos como Intercomunicación Extraña, como Alien Rap, que tienen un mensaje contundente. O mismo Kung Fu, el MC, que bueno, que logramos que lo trajeran de punta de rieles, que tuvo un gran trabajo este año destacado y que estuvo compartiéndolo ahí con todos. Bueno, esas cosas sorprenden. ¿Por qué? Por esa brecha en la comunicación, que justamente nuestro trabajo es tratar de acortarla, ¿no? Y que se tenga la información real de lo que está pasando. Hay cosas increíbles. Igual se ve en la calle, ¿no? O sea, por lo menos en Montevideo, en algunas plazas, sobre todo, ¿no? Los otros guachos haciendo freestyle, ¿no? A veces la gente que no conoce lo que está pasando, se piensa que hay gente conspirando en una ronda, ¿no? O, drogándose, esa es la otra, ¿no? Y en realidad lo que están haciendo es haciendo freestyle, o sea, improvisando en rap y como pegaditos y se van pasando la posta. Y eso se ve cada vez más. No sé si en el resto del país también se está replicando eso. Entrenando su intelecto, ¿no? Entrenando el intelecto y demostrando que se puede pasar un buen momento expresándose de forma inteligente y buscando la interacción y sociabilizando. Es un poco eso. Y aparte está buenísimo lo de los freestylers. Eso mismo que decías, la conquista de los espacios públicos que han hecho. Han conquistado espacios públicos como el callejón de la universidad cada sábado. Mismo el transporte colectivo. Han llevado el rap a la gente como nunca en la cara. Sí, pidiéndote una palabra para incorporarlo. Exacto. Digo, obviamente no el 100% está a un nivel que tal, pero encontrás cosas increíbles. Gente que de verdad te puede estar alegrando el día yendo a una jornada de trabajo. Sí. Y eso a mí me parece fundamental porque sale de niños en un margen de 15 y 20 años. O sea, en ese margen esas personas lograron autoorganizarse, organizar campeonatos, eventos, conquistar espacios públicos y llevarlo de esa forma. Y en el interior está pasando mucho. Está pasando eso. En el interior está pasando. En Salto, en Tacuarembó, en Cerro Largo, en Canelones, San José, en Maldonado. Sí, sí. Tal vez en la capital algunos se hicieron visible con las fábricas de cultura, con las usinas culturales en las que grababan algunos de esos trabajos. Y había mucho hip hop siempre. Sí, sí. Y sobre todo ya te digo, Leo, los talleres y los proyectos sociales que han habido en los últimos años. Es brutal lo que ha alcanzado, el alcance que ha tenido el hip hop hoy en día. Niños que, bueno, hoy estamos viendo la siembra esa, ¿no? Ya vendrá la cosecha de todo eso. Hay cantera, eso seguro. Hay cantera, claro. Y los grupos estos de freestyle es como es eso. Es el potrero del fútbol. ¿Hay hip hop de frontera ahora, por ejemplo, gente que venga de esa Riviera? O sea, que ya de por sí venga con ese elemento fronterizo o todavía no, 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 no. Por lo menos en tu rastrillaje. Yo no lo tengo rastreado en los radares. No tengo una... Porque en Brasil es muy potente hip hop también, ¿no? Sí. Hiper potente. Es una cuna, una de las cunas de hip hop. Hiper, hiper, hiper. El laburo que ha hecho el hip hop ahí es increíble. Sí. Nada, propio. Pero no, de frontera todavía no. Este año, por ejemplo, con lo de los premios lo que buscamos es eso, un poco la integración con el interior. Y tuvimos un show con tres grupos de Maldonado que habían sacado trabajos este año. Y que, bueno, estuvieron compartiendo ahí en vivo en la cita rosa. Y eso fue súper lindo. El esfuerzo de ellos, venir del interior, desde Maldonado, presentar su trabajo aquí en la capital, significaba mucho para ellos. Y eso es súper importante. En estos meses, ¿qué grandes eventos de hip hop tenemos por delante? En estos primeros meses, a ver, cercano a febrero, marzo, gran campeonato de Breaking Internacional. Se llama Conexión Sururbana. Así que, bueno, esténse ahí atentos al quinto elemento que vamos a estar diciendo todo eso. Y por ahí creo que es lo fuerte, lindo. Y las fiestas ya van a empezar, a medida que los DJs dejen y los grupos sus actuaciones en el verano, allí en la costa. Bueno, y Kendrick Lamar en la trastienda, en abril, también. No, no me digas eso. No, pero sé que va a estar KCO, que vuelve KCO de violadores en la trastienda en abril. Mirá. Pero hay grandes eventos a lo largo del año. Hay eventos como Rap a la Plaza, como el mes del hip hop. El mes de noviembre la organización Clandestinos lleva a cabo varios eventos gratuitos en torno al hip hop durante todo el mes, donde hay documentales de cine, conciertos, talleres, etc. Hay hip hop todo el año. Es interesantísimo participar y por lo menos sorprenderse con lo que está expresando la juventud hoy acá. Estamos hablando de cientos y hasta de miles de jóvenes uruguayos. Hay que prestar atención, porque lo que están diciendo de seguro es importante y es necesario escuchar. Hay una puerta abierta que es el quinto elemento.v, que es a través del lugar donde se pueden enterar justamente de todas estas cosas, que capaz que siguen subterráneas, pero no tanto. No tanto. Estamos burbujeando, estamos burbujeando. Esperamos un día tener un set como este para tener un lindo programa en la tele, tener ahí nuestro programa en FM. ¿Qué se necesita? El hip hop uruguayo necesita un espacio en los medios oficiales y, bueno, estamos en eso. Fernando Riqui, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y seguimos con más de este epa verano. Vamos a una pausa y seguimos con más de este epa. Todo esto es tú. Mi esposa será para la eternidad. Please shut up. This is verano talking to me by my side, but shut up. Loving the way you move, come grab my mouth. With your teeth, your lips, or tongue, yo. I'll teach you how to treat a woman, yo. We live in paradise, so no excuses. Let's laugh out loud. Make me feel so special with the look you have. No matter what you got, but I just need it hard. I'm not the type of girl that cries if it's little. I'm not the type of girl that cries if it's little. I'm not the type of girl that cries if it's little. Muy difícil de definir, porque ahora yo estaba pensando, mientras conversábamos alguna cosita, habría que definirte tal vez como un pensador. Si uno sigue tus letras y a lo largo del tiempo siempre hay reflexión sobre algún tema. ¿Cómo te llevas con las etiquetas primero? Me da igual que cada uno ponga la etiqueta, estoy lleno de etiquetas por todos lados. Y lo de pensar, reflexión, reflexión, lo que es reflexionar, tampoco tanto. Bueno, pero es cierto que has atacado algunos temas de repente, no sé, más allá de las denuncias contra la realeza, has reflexionado sobre ella o has denunciado con una ironía que denota que atrás hubo mucho pienso, o estoy agarrándole. Sí, son cosas que se me ocurren. Bien, entonces sos un individuo imaginativo. Sí, tampoco soy muy original, ¿eh? No, bueno, pero tenés un punto de vista muy propio, que a mí me hacía pensar cuando hace un par de años se aprueba en España una ley mordaza, donde no se podía atacar determinados, o cuestionar o ironizar sobre determinadas figuras. Dije, ¿cuánto tiempo demorará Albert en ser uno de los sancionados? Demoraste menos de un año en estar multado, ¿no? Sí, bueno, yo ya desde pequeño ya que... Ahora estoy muy contento porque empiezan a censurar a todo el mundo. Hasta ahora solo era a mí. Y entonces ahora me siento acompañado. Claro. Por ejemplo, canciones como La Dejo, No La Dejo, fue una de las canciones que estuvo censurada en España un tiempo y era muy, bueno, absolutamente cuestionada. Esa es la primera que recuerdo yo, no sé cuál otra has tenido censurada. Sí, cada disquillo hemos tenido nuestros más y nuestros menos con... según que otro poder. Hablando de poderes, me contabas que estás preparando un espectáculo que se va a estrenar en Argentina, o sea que aquí cerquita, eso nos genera la ilusión de que luego cruces el charco del Río de la Plata y lo podemos ver aquí, sobre el miedo. ¿Es una época donde particularmente están intentando gobernarnos a través del miedo? Sí, pero bueno, tampoco es una época muy original el miedo. Siempre ha sido la principal arma, ¿no? Para que la gente no haga nada. Tú sos catalán, tengo entendido, te he leído algunos comentarios muy simpáticos hacia el independentismo, sin embargo, el año pasado hiciste que buena parte de los medios españoles se creyeran algo así como un discurso tuyo muy pro-español y sobre todo pro-PP y Rajoy. ¿Te divierte ironizar y ver cómo los medios de repente vamos, como que nos llevaran de la nariz y creemos lo primero que aparece por allí? Casi a veces lo que queremos creer. Bueno, a mí me pasó. Desde luego, si quieres triunfar en España como periodista, presentate diciendo estos hijos de puta de catalanes y vas a tener alguna chance. ¿Y cómo, digamos, fue todo exprofeso y muy consciente de que ibas a hacer entrar a los medios en...? O sea, era muy llamativo leer a Albert Plady hablando de las virtudes de Mariano Rajoy y de cómo estaba llevando adelante el tema de la crisis catalana en pro de la Unión de los Españoles. Sí, fue una apuesta con unos amigos. Sí, fue una apuesta con unos amigos que ellos me dijeron que nunca me iban a publicar en ningún periódico. Y yo dije, me van a publicar en todos los periódicos y en todas las televisiones. Es muy fácil. Solo basta escribir algo mal escrito lleno de mentiras y de tonterías. Y me lo van a publicar seguro. Sí, lo publicaron en todos los lados. ¿Qué ganaste con la apuesta? Porque ganar ganaste. ¿Pero qué estaban jugando? Perdí un montón de público que ya no tenía. Eso es muy bueno. Yo he perdido la cuenta la cantidad de veces ya que has venido a Uruguay. Te has presentado en una cantidad de salas. Recuerdo hace relativamente poco. Estuviste en la trastienda y demás. Y a nosotros muchas veces nos pasa de creer que somos un puntito muy lejano en el sur del continente. Somos de los países más australes del planeta. Y entonces decimos, ¿qué le puede interesar a alguien que está en una de las ciudades más cosmopolitas, una de las metrópolis del mundo, de venir hacia aquí? ¿Qué te ha traído o qué te ha resultado de Uruguay interesante como para seguir viniendo? Bueno, yo nunca me lo miré así. Como que vengo de una gran metrópolis al pueblo. No. Uruguay, no sé, siempre la primera... De hecho, el primer concierto que hizo en Sudamérica, hizo en Buenos Aires, pero fue aquí en Montevideo, en el Tabaré. Una sala para no más de 50 personas, tal vez. Sí. Era un concierto con 50 personas, pero ¿qué 50 personas? Un público muy selecto, un elite. Sí, sí. Estaba León Maslía, estaba Abel Apuerca, estaba Martina... Martina Gadea, Sebastián Taizera... Un montón de periodistas. Y ahí fue el punto de inflexión. Ahí empezamos a trabajar en toda Sudamérica, yo creo, gracias a ese concierto. También es cierto que fuiste muy receptivo al trato de ellos y terminaste llevando varios a que te acompañaran. Recuerdo por lo menos una gira con Martina Gadea por España de alrededor de un mes de duración. ¿Qué sale de esos intercambios? ¿En algún momento podremos ver a Álvar Plas haciendo candombe? Aprender, ¿no? ¿Y qué has aprendido de los uruguayos? Hoy me hablabas del andar de los perros, por ejemplo. Sí, el andar de los perros, la altura de los peldaños, de las escaleras que bajan a la playa. Hay cosas bien curiosas. Muchísimas gracias por este rato de charla. Que tengas un show de puta madre, como dirían en España. Y estamos prontos para cuando miedo cruce el charco y venga a Uruguay, bueno, estar conversando nuevamente. Venga, ojalá sea bien pronto. Muchas gracias a vosotros. Sapo, Majo, vuelvo con ustedes. Un placer conversar con Álvar Plas. Impecable, Álvarito. Bueno, ahí estaba Álvar Plas, el catalán, que como decía, ya es la enésima vez que viene a Uruguay. Recuerdo aquella primera vez, yo no lo vi, pero me acuerdo que las personas que lo vieron decían, vos, este tipo te parte la cabeza. Y lentamente... Tiene un gran público en Uruguay. Sí, sí, sí. Y lo que tiene Álvar Plas es más allá de la música, o sea, vos podés escuchar sus discos, pero donde rinde es en la performance arriba de las tablas, porque mezcla mucho teatro con música, con elementos performáticos. Uno de sus espectáculos, me acuerdo, tenía una pantalla gigante atrás y iba haciendo el relato de lo que estaba pasando en la pantalla a través de sus canciones y algunas altas ideas. Y siempre aparte está bien rodeado de músicos, buenos músicos. Y es un tipo que algo te genera, para bien o para mal. Nos llevaban buenos mensajes, malos mensajes, que nos han llegado un montón de mensajes lindos de ustedes. Entonces, es como polémico, ¿no? Como es de esos que lo amasó los días, como que no hay término medio, no hay indiferencia con Álvar Plas. No, y respuesta de tiro corto. Sí, claro. Es lo que decíamos hoy, porque se toma el tiempo para pensarlo y para un entrevistador eso es difícil. Sí, sí, para el barito tiene más carpeta que... Totalmente. Por favor. Hacemos la tanda, Majo, ya venimos. Vamos a una pausa, ya volvemos con más Epa Verano. Y en este Epa Verano hay muchas cosas. Hubo deportes, se amplía un poco, pero siguen habiendo artes plásticas. Sí, totalmente. Vamos a ver a continuación una nota que le realizamos a Claudio Tanez, que es un músico recontra, conocido por un amplio público y que lentamente también se está haciendo conocido por su faceta como artista plástico, como pintor. Creo que generó bastante ruido aquel proyecto que tuvo hace unos años, donde hizo un intercambio entre música y pintura, o sea, lo que le genera la música. Pintaba en vivo. Sí, una locura. Y las canciones salieron divinas y los trabajos plásticos salieron también divinos. Bueno, Claudio Tadej ahora desembarca en un museo, en el Museo Torres García, con una exhibición que se llama Cromosónica, que va hasta marzo, y su curadora y el propio artista nos la cuentan. A ver. Esta es una experiencia diferente a las otras, a las otras exposiciones. Hice dos antes, porque estaba en el marco de la invitación de un museo y ya tiene como otro carácter, que por un lado me sorprendió, porque generalmente cuando te invitan a un museo es cuando, o cuando estás al final de tu carrera, o cuando ya sos difunto, pero bueno, esto de, esta para mí es una celebrar, y es un, estoy muy contento y por supuesto es muy honrado también de esta invitación, aparte de por el museo. La idea surge de un evento que hicieron en el 2017-16, Agadu le hace un homenaje a Claudio y ese homenaje se realiza en la Galería Latina con una cantidad de obras. Yo voy al homenaje del músico y me sorprendo muy gratamente de que el músico es pintor, un gran pintor. A muchos de nosotros, uruguayos, nos pasa eso, Claudio Tadei, la música y no la pintura. Conversando con él, en otras instancias, bueno, le dije, sería genial que pudieras mostrar realmente esa obra en Montevideo, la obra que tenés en Suiza, la obra que está en colecciones privadas, en Suiza, en su taller, que tienen que ver tanto con lo que son sus creaciones de las letras, que las encontramos en las obras. Y bueno, eso fue lo que me fascinó de este artista, un artista que toca dos partes que son increíbles, el músico y el pintor. Cromosónica son trabajos desde el 2013 a ahora, en 2017. Son trabajos hechos en el estudio, en el taller, y trabajos hechos en el escenario, o también en galerías, o también como recientemente en un museo en Suiza, a puertas abiertas. Entonces está este juego que son obras en la intimidad y obras en un lugar donde entra en juego también la energía de la gente. Llevó todo un año de trabajo, de ir intercambiando, yo entendiendo, bueno, la paleta, él usa mucho la simbología, lo cuántico, cuáles son sus intereses, y eso pesa mucho a nivel de, como en una curaduría, cómo vas definiendo las obras. Las obras de Claudio son obras fuertes, importantes. Pasa de tamaños enormes a tamaños muy pequeños, como podemos ver, de 15 centímetros de diámetro. Acá en Cromosónica está bueno porque se ve todo, y es como un paisaje de estos años, y se ve en periodos más donde me dedicaba más a la pintura, a buscar el color, que tengan coherencia, que hay como un pensamiento más, y hay siempre dentro de la expresión y lo espontáneo, pero como un razonamiento, y después veo como ahora que hay como un desprenderse de todas estas cargas, entre comillas, y dejar como ir, dejar que venga el color que tiene que venir y el error que puede ser también tan positivo. El Uruguay lo ama, lo ha recibido con muchísima alegría, muchísimo cariño. Nosotros, desde el museo, lo que es la parte, digamos, museográfica, la parte de recepción a nivel de arte, hemos tenido muy buenas críticas, muy buenas repercusiones a nivel de sala, de montaje de la obra de él, como muy sorprendente. Bueno, bien, hablándote un poco, Majo, bien, bien Claudio Tadej. Precioso. Hace bien, aparte, escucharlo cantando en la música, me encanta. Y yo comentaba que para el EPA de hace unos años lo había ido a entrevistar a la Galería Latina y que es además un tipo que tiene como mucho don de gente y vos te das cuenta cuando te ponés frente a él que tiene como mucha gratitud y es divino encontrarse con un artista así. Generoso. Sí, sí, totalmente. Es lindo de esos artistas que cuando estás, están presentes, no están, bueno, te voy a hablar de la muestra, no, están ahí. Está bueno. Estamos de salida, Majo, algunos mensajes. Sí, llegaron lindas fotos de la tormenta de hoy, una foto preciosa, pregunté cómo era el nombre del televidente, no me contestó. Y Luis nos mandó unas fotos de Piriápolis, del atardecer, muy lindas, que las vamos a estar poniendo en estos días. Llegaron mensajes por Albert Pla, mensajes felicitando al programa. Los sigo diariamente desde Pinamar, el paraíso pone Gustavo y nos escribían desde Tacuarembó, también gente que está tomando unos mates y nos mira en la computadora. Se ve muy lindo por internet también. Ni qué hablar. Bueno, y arrancamos hablando, a ver, en un momento hablamos de hip hop en la entrevista central, pero arrancamos hablando también de lo que nos disparó, el ponernos en la previa a hablar sobre el género. Nos fuimos a la canción de Jordi, el bebé, que no es tan hip hop. Qué difícil ser, no, no, si nos fuimos más como a la electrónica, de aquella época se hacía la marcha. La marcha. Pero todo surgió por una canción que también es muy generacional y los menores de 30 seguramente no la conozcan, que seguramente fue el primer hip hop en Latinoamérica, o uno de los primeros. A ver, el hip hop nace en Estados Unidos y lentamente empieza a derramar hacia abajo, en el continente. ¿Y cuál fue el primer lugar donde derramó? Puerto Rico. Centroamérica. En Centroamérica, sí, exactamente, un estado más de los Estados Unidos y ahí aparece Wilfred y la ganga. Y no fue un hip hop contestatario ni hedonista, no, no, fue un rap 100% burlón, pero que tenía un gran contenido musical, un gran flow, como le dicen, viste, los raperos, ¿no? Yo ponía en Twitter que era un programa con mucho flow. Exactamente. Wilfred y la ganga, para una generación, gente que me acuerdo se conocía la letra de memoria. Por supuesto, gente marcada por esta canción, gente que sigue diciendo la frase como que difícil ser bebé, bueno, hablamos de mi abuelo. Arroz con habichuelas, nos vamos con Wilfred y la ganga, con mi abuelo. Nos vamos con un poco de nostalgia, chau, chau. De verdad que no eres mago, no sé por qué te quieras, te me afeitas esa barba y te me cortas la melena. Ay, abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que ese chave así parece una nena. Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó un poquín pelado con unas tijeras. Qué vaina, qué chavienda, me dirán mis paras cuando me vean. Otro día para el almuerzo, me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera, y entonces le pedí una comida bien buena, un hambúrguer, un hot dog, lo que como todos los días. No, 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 señor, yo no cocino porquería, aquí se come vianda y arroja una bistrera. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Aquí se come vianda. Aquí se come vianda.